Ya ha comenzado, la cuenta atrás se acabará No es que no me importe, es que simplemente sé que lo hará ¿Cómo vas a dominar el mundo? ¿Cómo vas a ser tú el que nos diga que todo va bien? Quedan tan lejos aquellas escenas de patios de vida, de juegos de guerra De no saber, de no pensar, de no importar, de ver estrellas ¿Y qué vas a hacer? Grita lo más alto que puedas Probaré cada líquido que se derrame Dejaré que se inunden mis pulmones Días de luces, de cálido Colores que iluminan los parques A los que volveremos Y ahora que todo es de un color más oscuro ¿Qué dirás? Preferimos que te calles Adiós al pánico práctico de habernos encontrado Adiós al vértigo de vernos coincidiendo en el espacio Adiós, adiós Dejaremos de lado Los posibles asuntos delicados que dividan y dejen bien claro Que será imposible decirlo otra vez Recordar Los finales No nos deja imaginar Cómo sería empezar Cuánto más lo pensemos Peor Clavaremos La salida en este salto Pienso obligarte a mirar Cuando transforme mi cuerpo Y extraño a mi animal Relájate Relájate Conseguiste conquistar a todos Relájate Ya nos tienes en tus manos Eres luz Que va despertándome Con fonemas Soldos De un lenguaje Extraño No se si lo sabes Pero al final Haré un massage completo Con todos los discos Así que Ponme en los comentarios Que canción te gustan más Que canción te gustan menos Y al final de todo Haré un recopilatorio Con las que me digáis Un beso